Fierito vuelve a formar la fila del equipo verde porque tendrá que nominar por segunda vez consecutiva. Por ahora, esta semifinal tiene un solo nominado, que es el príncipe italiano Occhiato. Pero ahora el equipo verde tendrá un segundo nominado y veremos quién será, Fierita. Exactamente, de quién se tratará. Hay solamente tres opciones. Micaela, Nacho Nayar y Bruno Zainz Michidi. No hay más. Este es el momento de nominación. Segunda nominación en la semifinal del equipo verde. Jefe, esta nominación es abierta o cerrada. Esta nominación es cerrada. Cerrada nuevamente en silencio. Habrá traiciones, habrá promesas y amparándose en el secreto cambio de voto. Arranca la votación Nicolás Occhiato, que obviamente al estar nominado no puede ser votado. No, 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 no. Las opciones son las que vos mencionaste. Hay solo tres opciones y habrá que ver... Ya votó Nicolás. Es el momento de Micaela Biciconte, que ahí la vemos hablando muy cercamente a Nacho. Ya votó Micaela y ahora es el momento de Bruno Zainz Michidi. Recordemos las palabras, ¿sí? Nacho, te bancamos. Porque acá hay que tener en cuenta qué hace el equipo verde. Ya votó Bruno y ahora... Es el momento justamente de él, de Nacho Nayar, que está en la lupa. No por nada en especial, pero por ser un ex participante del equipo rojo, por lo general cuando hay traspaso, son los primeros en caer. Occhiato ya cayó y veremos si le toca a Nacho o no. Recordemos, esta semana se van dos, esta semana no hay filas. Y ahora es el momento del voto del capitán del equipo verde, el señor Federico Molinari. Vamos, Molinari, vota y va a quedar por última la capitana del equipo verde, Laurita Fernández. ¿Qué pasará? ¿Quién quedará nominado o nominada? A ver... ¿Tendrá la suerte decidida de antemano? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, jefe? A ver, señores. Con un voto. Micaela Biciconte. Un voto para Micaela. Y todo el resto de los votos, los cinco restantes, son para el señor Ignacio Nayar. ¡Ah, mirá! 8 con 5. ¡Ah, mirá! Y este número, Tiago, me hace dudar, me hace preguntarle... Play, por favor. Venga. Sí, sí. ¿Te auto nominaste? Sí. ¿Por qué? Porque, como dije la otra vez, para mí, Mica y Bruno están por arriba mío. Así que es la escalera. Es la escalera. ¿Y Nico está por debajo tuyo? No, no, con Nico estamos muy parejos. Además, cuando Laurita dice que hay que cuidar a los verdes que son desde siempre, tiene razón, porque si verdes se vinieran al rojo, nosotros seguramente haríamos lo mismo. Así que no... ¿Cómo nosotros? ¿Vos sos el verde? Soy el verde, pero digo, si yo estaba en el rojo antes y venía, todavía traspasó el verde al rojo... Vuelve a votar primero. Yo creo que yo tampoco nadie se enojaría si los nominan primero los verdes. O sea que no estés enojado. Para nada. Para nada, bueno. No conocés la camiseta. Muy bien. Tienen claro esto de que el día viernes no hay filas. Y bueno, habrá que ganar los juegos o el teléfono. Sí, sí, de eso se trata. Pero digo, es una preocupación diferente. Hay una carta menos. Esto de que vos y tu hermano siempre tenían ese as en la manga de que uno se iba a parar detrás del otro. No, no hay más. Sí, no, ahora ya no está más, hace nulo. Pero bueno, igual todas las nominaciones son difíciles, pero esta va a ser un poquito más. Pero hay que ponerle todo. Pero ahora el equipo verde tenía match point y no lo pudo definir. Se lo dieron vuelta. Terrible, terrible. Sí, no sé qué serán los nervios, no sé qué será, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién gana la final? Y espero que el verde. Tardó unos segundos. Atento nuestro amigo, el que analiza los gestos, ¿no? Sí. Fue medio, no fue con convencimiento, gana el verde, punta a punta, olvidate. No, bueno, pero yo me llevo muy bien con todos, entonces con los dos equipos. Y si le toca perder al verde o le toca ganar al verde, voy a estar contento de cualquier forma. Vos vas a estar contento como sea. Porque vos viniste con un objetivo que ya lo lograste, que era pasar un cierto umbral. Impar. Lo pasé hace rato. Hace rato. Mandamos un abrazo entonces a Gonzalo. Bueno. ¡No!